Hola, este video es para ayudar a ver dónde se plantarán truchas en el estado. Busque en la página de internet myodfw.com. Aquí se podrán encontrar fechas y lagos donde serán plantadas. Seleccione la lupa de la derecha y escriba Stocking Schedule. En la página de resultados, seleccione la opción Weekly Trout Stocking Schedule. Esto lo llevará a la página donde podrá ver el calendario. Una nota especial para los que pescan en la parte del Willamette más cercana al Colombia, o Lower Willamette. Debido a un contrato que ODFW tiene con el Army Corps of Engineers, existen algunos lagos en esta región que serán plantados por el Army Corps of Engineers. Usted puede encontrar más información acerca de estos lagos en el link que se proporciona en este párrafo. Ahora vamos a hablar un poco acerca del calendario. Las opciones que ofrece y lo que se puede ver en este. Los lagos se pueden buscar por zona. Seleccione el menú All Zones. Y de aquí seleccione el área que le interesa. También se puede seleccionar por nombre. Escribe el nombre del lugar que busca y seleccione el menú que se le proporciona. Aquí podrá ver los días o semanas donde las truchas serán plantadas. El nombre del lago. La oficina a la que pertenece este lago. El tamaño y número de truchas que serán plantadas. Y el total de todas esas truchas que serán plantadas. Otro ejemplo de cómo buscar un lago. Recuerde escribir el nombre. Seleccionarlo del menú que se proporciona. Seleccionar Apply. Navegar hasta el fondo de la página. Aquí se podrán encontrar las fechas. El nombre del lago. La zona y el nombre de la oficina donde se encuentra este lago. El nombre de truchas y los tamaños de esas truchas. Y el total de todas las truchas. Otro ejemplo. Escribe el nombre del lago. Selecciona del menú que se proporciona. Seleccione Apply. Aquí están las fechas en que las truchas serán plantadas. El nombre del lago. La zona y la oficina a la que pertenece. El número de truchas. Y el total. Si desea buscar por fechas, también tenemos esa opción. Este calendario también lo puede encontrar usando su teléfono celular. Usando la aplicación de navegación, escriba MyODFW. Una vez que esté en la página. Una vez en la página, seleccione una vez más la lupa. Escriba Stocking Schedule. En la página de resultados, busque Weekly Trout Stocking Schedule. Este menú es muy parecido al que acabamos de ver hace unos momentos en la computadora. Ofrece las opciones de ver por zonas. De poner el nombre del lago que buscamos. Recuerde que al escribir el nombre del lago, surge un menú. Por favor, seleccione el nombre del lago de este menú. Al igual que en el calendario de la computadora, en este calendario se pueden ver las fechas en que las truchas serán plantadas. Así como los tamaños y los números de truchas que serán plantados en esa fecha. Esto concluye este video. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!